Bueno, pues muy buenos días y muy buenas tardes desde EUD Business School en Madrid y bienvenidos a este interesantísimo webinar en este 30 de julio de 2021. Yo soy Juan Díaz del Río, director académico en EUD Business School y nos acompaña don Claudio Galán Pachón, director nacional de formación gremial de FENALCO. Don Claudio, buenas tardes, buenos días y muchísimas gracias por estar aquí en este webinar que hemos titulado Gestión del cambio en tiempo de crisis. La gestión del cambio siempre es una constante en todas las organizaciones, tanto públicas como privadas y más en estos tiempos de crisis. O sea, el cambio no ha cambiado, siempre están las organizaciones, pero lo que sí que ha cambiado es la velocidad en la que suceden. Bueno, paso a presentar a nuestro ponente, don Claudio Galán Pachón, como he comentado, que es director nacional de formación gremial de FENALCO. Como creo que saben todos los asistentes, FENALCO es la entidad gremial, sin ánimo de lucro, encargada de fomentar el desarrollo del comercio colombiano. Un aliado importantísimo, un aliado estratégico en un sector tan importante como es el comercio. Respecto a don Claudio Galán, decir de él que ha sido cónsul general de Colombia en Francia, director de Justicia, Seguridad y Gobierno del Departamento Nacional de Planeación de Colombia, secretario de Planación de Cundimarca y alcalde encargado de Soacha. Soacha es, lo que he podido saber, es el municipio más poblado del departamento de Cundimarca. Tiene más de 15 años de experiencia en dirección de equipos de alto desempeño, también una importante experiencia en desarrollo estratégico y en los procesos de gestión del cambio. Y de su formación destacaría que es profesional en Relaciones Internacionales por la Escuela de Altos Estudios Internacionales de París, con especialidad en estudios latinoamericanos y magíster en Ciencia Política por la Universidad de la Sorbona. Don Claudio, yo he hecho aquí una síntesis de su hoja de vida, no sé si quiere añadir algo más. Muchísimas gracias Juan. También estuve solamente en la Escuela Nacional de Administración en Francia, en el programa que es la escuela que forma la alta función pública francesa, que el presidente Macron tomó la decisión de suprimir recientemente, o digamos de reformar recientemente, pero fue una experiencia muy interesante y muy bonita. Estupendo. Pues Claudio, pues cuando quieras. Bueno, pues Juan, primero de todo, pues muy buenos días y muchísimas gracias por la presentación. Muy buenos días a todos. Ya veo que ahí ya se han conectado un grupo importante y se están conectando otras personas. Entonces, pues un saludo a todos los estudiantes de EUDE Business School y un agradecimiento a EUDE por esta invitación y por esta oportunidad de compartir con ustedes en esta charla algunas reflexiones que creo van a ser de interés, ya que están relacionadas con lo que Juan decía hace un momento, un tema muy importante que ha sido muy importante y que va a ser cada vez más importante, que es la gestión del cambio y cómo abordar los cambios que se presentan en un mundo que, si bien como lo decía Juan, ha cambiado constantemente en estas últimas décadas, lo está haciendo a una velocidad mucho mayor. Entonces, seguramente que estos temas van a ser de mayor interés en el futuro. También agregaría simplemente que, pues precisamente estoy en este momento yo en una etapa de cambio en mi vida profesional, porque como lo mencionó Juan, la mayoría de mis experiencias han sido en el sector público y desde hace más o menos un año y medio estoy trabajando en el sector privado, en FENALCO, en temas que no son ajenos a las responsabilidades que había tenido en el pasado, pero sí es un contexto nuevo, un contexto diferente de cambio. Y además que cuando yo llegué a trabajar a FENALCO, en menos de dos meses empezó la pandemia en Colombia. Entonces empezamos a experimentar nuevos procesos de cambio en esta organización tan interesante como es FENALCO y además grandes cambios en el sector comercio, que es el sector del que precisamente se encarga y se ocupa esta agremiación. Entonces, pues yo creo que es un privilegio poder tener la oportunidad de estar trabajando en un escenario como este en este momento. También diría que, pues durante los casi 18 años de experiencia profesional que yo he tenido, he vivido y he podido observar muchos procesos de cambio. He liderado o he hecho parte de equipos que han gestionado cambios en diferentes instituciones y organizaciones y en diversos ámbitos, como la implementación de cambios normativos o como cambios tecnológicos, cambios de procesos o cambios en la planeación a raíz de circunstancias de crisis, entre otros procesos. Entonces, digamos que la intención de esta charla es compartir algunas de las reflexiones que surgen de esta experiencia sobre aspectos que son útiles para el éxito de dichos procesos de cambio y también poner estas reflexiones en el contexto actual del momento de incertidumbre que estamos viviendo en este momento en el que cada vez se hace más importante aprender a gestionar los cambios. Pero también el propósito de la charla es invitarlos a que hagan una reflexión sobre su propia experiencia. Porque estoy seguro que ustedes han experimentado cambios en su vida personal, en su vida profesional, en su vida como estudiantes. Y estoy seguro que esos cambios, esas experiencias, están ricas en aprendizajes que van a ser útiles para ustedes en el futuro. Entonces, vamos a arrancar ya. Entonces, yo voy a abordar cuatro temas, digamos. Primero voy a partir de una premisa, que vivimos en un mundo en plena transformación. Después me voy a centrar un poco en los efectos de la crisis que hemos vivido en este último año, sobre todo lo que se vivió en el año 2020. Y qué ha significado eso para el mundo, para Colombia, para la región América Latina. Porque creo que hay también muchos estudiantes de diferentes países de América Latina que nos acompañan. Procesos que se dieron en este contexto que son importantes, que seguramente van a incidir de manera positiva sobre nuestras vidas en muchos aspectos. Por ejemplo, con transformaciones tecnológicas, con avances que se dieron en una velocidad más rápida que si no hubiéramos tenido la pandemia. Pero también la crisis nos hizo retroceder en otros aspectos por el impacto sobre la economía que tuvo la crisis debido a las restricciones, a la actividad productiva para protegernos del virus. Entonces, pues estamos frente a una crisis sin precedentes y que nos implica adaptarnos a muchos cambios y también innovar para producir cambios a futuro y poder, digamos, de alguna manera anticipar lo que va a venir más adelante. Después hablaré sobre esas claves que, digamos, con la experiencia que he tenido, sobre todo en el área de planeación, me parece interesante tener como referentes a la hora de gestionar cambios, a la hora de emprender cualquier proceso de transformación en una organización. Y finalmente, algunas reflexiones sobre lo que nos espera a futuro, sobre cómo anticipar los cambios que vienen a futuro o cómo nos podemos preparar para lo que viene más adelante, lo que hemos llamado gestión prospectiva del cambio. Entonces, arrancamos con esta premisa, una realidad contradictoria que es en la que vivimos nosotros en el mundo y es que por un lado el cambio es algo natural y constante en nuestras vidas, el cambio hace parte de nuestra naturaleza, pero por otro lado vemos que muchos procesos de cambio, muchos intentos fracasan o nos implican esfuerzos muy importantes para lograr su éxito. Y esto, de alguna manera, pues nos muestra que también somos resistentes al cambio porque nos saca de nuestra zona de confort o porque nos da miedo lo desconocido o porque nos obliga a esforzarnos y aprender cosas diferentes de las que ya nosotros sabemos. Y digamos que, si bien, como dice esta pieza, lo único constante en la vida es el cambio, también es cierto que en el último siglo, en el siglo XX, los cambios que hemos vivido han sido o han significado las más grandes transformaciones que ha tenido la humanidad. Durante este último siglo, pues se dieron grandes transformaciones a raíz de la revolución industrial y las diferentes etapas de la revolución industrial que representaron pues grandes transformaciones para la humanidad, para el mundo. La primera etapa con la mecanización, después con la producción en masa, la cadena de montaje y la electricidad, después con la informática, la automatización, las tecnologías de la información y las comunicaciones. Y la etapa que estamos viviendo hoy, que es la de la digitalización con el Internet de las cosas, la nube, la coordinación digital y los sistemas ciberfísicos y la robótica. Aquí vemos, por ejemplo, cómo estos cambios representaron una transformación en el producto interno bruto per cápita en el mundo de manera significativa. Vemos cómo aquí, en esas etapas de la revolución industrial, el producto interno bruto per cápita en las diferentes regiones del mundo se incrementó de manera exponencial, significando pues grandes progresos para las diferentes regiones del mundo. Y digamos que, pasamos a la siguiente, y digamos que, como se mencionaba al principio, estamos viviendo en una época en que los cambios son cada vez, o se producen de una manera cada vez más rápida. Y ya lo decía Gordon Moore, en lo que fue llamada la ley de Moore, que muchos de ustedes seguramente conocen, el cofundador de Intel, en 1965. Él decía que cada dos años, al principio dijo que cada año, pero la corrigió en 1975, cada dos años se duplica el número de transistores en un microprocesador, cuyo cumplimiento se ha visto desde entonces. Entonces, si vemos la gráfica que tenemos a la derecha, en líneas punteadas en azul, es las proyecciones de esa ley ajustada de Moore, y los procesadores de Intel en rojo. Entonces, la consecuencia de esto es una disminución significativa de los precios, y al mismo tiempo, un aumento en las prestaciones de los equipos, de los computadores y de la tecnología. Cada dos años aumenta 100% la capacidad de los computadores y disminuye en un 50% su precio. Entonces, estamos en lo que podemos decir, lo que podemos llamar un momento bisagra de la historia, en el que se están produciendo cambios tecnológicos, económicos y sociales a un ritmo que no habíamos visto antes. La aceleración de la revolución tecnológica o cuarta revolución industrial basada en la tecnología de la información y la comunicación, la inteligencia artificial, la automatización, el internet, las cosas, la investigación e innovación tecnológica, nos están trayendo en gran medida todos estos cambios que cada vez son más rápidos y están avanzando a un ritmo que nos preguntamos si nosotros podemos adaptarnos a esa misma velocidad. Y esto implica, cada vez va a ser más necesario que las organizaciones puedan gestionar sus procesos de transformación para poderse adaptar. También implica grandes cambios en las cualificaciones que se requieren en el mundo laboral. Muchas empresas líderes en sus campos no se pudieron adaptar a estos cambios que se dieron de manera rápida. Por ejemplo, Nokia, BlackBerry, BlackBuster o Kodak, que fueron líderes en sus industrias, en sus sectores, pero que no supieron innovar en el momento que debieron hacerlo y algunas desaparecieron, otras pues entraron en crisis, pero de alguna manera se sintieron cómodas en su posición dominante porque todas fueron líderes y no supieron innovar. Y aparecieron unas nuevas empresas innovadoras que cambiaron la industria, como por ejemplo Netflix, que para hacerle competencia a BlackBuster pues creó realmente un nuevo producto y innovó con un producto que se adaptó más a las necesidades del consumidor y esa fue de alguna manera pues una de las razones por las cuales BlackBuster desapareció. Apple pues con el iPhone también introdujo el equipo, pues el equipo que fue el que marcó la historia de los teléfonos inteligentes y cambió la industria desde entonces. Sin duda la aparición del primer iPhone fue como el punto de quiebre para muchas empresas como Nokia, entre otras, que si bien habían vendido el mayor número de equipos y hasta hoy siguen con el mayor número de equipos vendidos, de modelos que sacaron en su momento, pues no supieron innovar y sus acciones se vinieron abajo. Amazon también que empezó en un garaje vendiendo libros y supo innovar, supo crecer. Tesla, hoy es pues una empresa gigantesca que ha creado transformaciones muy importantes en el comercio electrónico y Tesla, una empresa que está pensando en el futuro, que es líder en todo el tema de vehículos eléctricos y que está invirtiendo en proyectos de investigación en muchos temas que seguramente van a ser muy importantes en el futuro. Y bueno, todas estas transformaciones, como lo decía, pues se venían dando de pasos a pasos agigantados, pero llegó el COVID y aceleró muchas de ellas. Por ejemplo, el comercio electrónico, solo como para mostrarles un ejemplo de las cifras de los canales de comercio electrónico en Francia, que ustedes pueden ver en gris y en amarillo, que son el comercio del click and drive en amarillo y el comercio de home delivery, el comercio electrónico de home delivery en gris, tuvieron un aumento desde que empezaron los cierres y cuando se estabilizaron nuevamente en sus niveles anteriores, todos los otros canales, pues el comercio electrónico siguió por encima, porque muchos usuarios, muchos consumidores descubrieron el comercio electrónico o empezaron a comprar productos que antes no compraban por este canal y lo siguieron haciendo. Vamos a ver qué pasa después de que termine la pandemia, pero seguramente muchos consumidores que ya se familiarizaron con este canal van a permanecer en él. Los principales marketplaces en América Latina en el 2020 tuvieron un crecimiento muy importante, Mercado Libre creció casi un 50%, lo que tiene que ver con el volumen bruto de mercancías, si comparamos 2019 con 2020, y por ejemplo Magalú y FAPI y Falabella crecieron en un 155 y 157%. En el campo del teletrabajo, pues ustedes lo han vivido, todos lo hemos vivido, nos tocó, porque no nos quedó más remedio que trabajar desde nuestras casas, pero por ejemplo, en esta gráfica que vemos el teletrabajo, la evolución del teletrabajo en Colombia, desde antes de la pandemia venía creciendo, llegamos, pasamos de 122 mil personas en teletrabajo en 2018 a 300 mil en 2019, un incremento muy importante, y durante la pandemia se calcula que en el año 2020 tuvimos entre 2 y 3 millones de personas teletrabajando, y muchas de ellas seguramente, muchas volverán a trabajar a sus oficinas, pero muchas que descubrieron el teletrabajo y muchas empresas que también descubrieron las eficiencias que se pueden obtener con el teletrabajo, pues implementarán este o bien implementarán modelos de alternancia para generar economías que también han sido muy importantes en esta pandemia. Aquí también tenemos, por ejemplo, el caso de España, según cifras del INE, un incremento significativo de personas que estuvieron en teletrabajo durante el 2020, pero lo mismo, seguro muchas de ellas volverán a sus oficinas, pero un porcentaje importante seguramente va a permanecer en el trabajo y muchas empresas van a seguir con esta modalidad y en muchos países se empezaron a adaptar la legislación al teletrabajo. En Colombia, por ejemplo, se aprobó una ley para facilitar e incentivar a las empresas para que puedan implementar esta modalidad de teletrabajo y trabajo en casa. Y bueno, ya pasemos un poco a mirar qué es lo que estamos, qué fue lo que vivimos en esta crisis, porque hemos hablado mucho de la crisis que han vivido diferentes regiones del mundo, diferentes países en cada continente, pero es importante señalar que esta crisis no tiene precedentes. Por primera vez, todas las regiones del mundo tuvieron una recesión en el 2020. Si miramos la reducción del PIB y la disminución del empleo en las diferentes regiones del mundo, eso ni siquiera había pasado en la Gran Depresión porque si bien pues obviamente las contracciones en el Producto Interno Bruto de muchos países desarrollados, de muchos países en el mundo pues fue muy importante pero no en todas las regiones tuvo una disminución. Entonces, digamos, estamos ante una coyuntura especial, una coyuntura que no tiene precedentes. Eso en cuanto al PIB pero también en cuanto al empleo. El empleo tuvo una disminución significativa, en Colombia lo vamos a ver ahora, el aumento del desempleo pues fue realmente pues muy importante, ahora vamos a ver la cifra, pero lo que quisiera también decir es que no todas las regiones del mundo estuvieron igual de preparadas para este impacto y por ejemplo en las regiones como América Latina, si ustedes ven en estas gráficas, en estas proyecciones fue la región en donde más número de empleos se perdieron o donde la disminución de empleos fue mayor, 60 millones que es el 26%, una disminución del 26% que es algo brutal. Entonces, no todas las regiones estuvieron preparadas de la misma forma, no todos los gobiernos, no todos los estados tenían políticas de protección para los empleados y para las empresas para evitar esta pérdida de empleos. Entonces, pues digamos una situación realmente muy difícil. La clase media se comprimió y perdimos cinco años en la lucha contra la pobreza. si miramos acá en esta gráfica, teníamos una meta en los objetivos de desarrollo sostenible de acabar con la pobreza en el 2030. Íbamos muy bien, íbamos a un ritmo que se iba a cumplir la meta inclusive antes, pero con el impacto de la crisis pues se perdieron más o menos unos cinco años en este camino. Cerca de 88 millones de personas que caerían o habrían caído en la pobreza en el año anterior. En América Latina nos preguntamos si esta va a ser otra década perdida como lo fue la década del 80 en donde tuvimos una crisis que en donde pues retrocedimos en muchos de los indicadores económicos y sociales y en este caso pues según los cálculos del Banco Mundial la disminución del PIB fue de menos 6.7% en la región. Ustedes ven acá pues que las diferencias entre varios países fue importante por ejemplo Panamá tuvo una retracción del 17.9% mientras que por ejemplo países como Paraguay pues prácticamente fue cero la disminución del PIB y según el Banco Mundial Latinoamérica crecería en el 2021 un 4.4% lo que no permitiría recuperar durante este año los niveles previos al inicio de la pandemia. Si miramos Colombia ahora no sé qué tantos estudiantes asistentes nos estén acompañando de Colombia yo tengo las cifras de Colombia que había preparado previamente y pues digamos que en Colombia pues pasa lo mismo digamos nunca nos habíamos enfrentado a un escenario económico como el que estamos viviendo en este momento. si ustedes miran acá en todo el siglo XX pues Colombia tuvo un crecimiento relativamente bueno del 4.4% durante durante todo este periodo tuvo dos momentos de crisis fuertes que fueron pues a raíz de la crisis de la gran depresión en 1930 y en 1999 en donde también en donde fueron los dos momentos en que tuvimos niveles negativos en la variación del Producto Interno Bruto para este año la para el 2020 la disminución fue de menos 6.8% cuando las proyecciones del Ministerio de Hacienda eran del 3.7% entonces pues en Colombia también estamos viviendo una situación pues que no se había dado en todo el siglo todo el siglo pasado entonces como lo decía la contracción del PIB fue del 6.8% los sectores con mayor con mayor contracción fueron la construcción la explotación de minas y energía y el comercio que estos tres sumados representan o aportan el 5.9 5.9 puntos porcentuales a la caída del 6.8% el 85% de la contracción está en estos tres sectores que fueron muy afectados por los cierres y las limitaciones a la actividad productiva el desempleo pasó de 10.5% en el 2019 a 15.9% en 2020 pues un aumento para un año realmente exponencial más de 2.7 millones de personas cayeron en la pobreza extrema en el 2020 pasando de 9.6% de la población a 15.1% también una cifra pues que significa muchos retos para el país pues digamos por el corto tiempo en que se dio pues todos estos campos se registró una disminución histórica en el consumo de los hogares de menos 5.8% contra el menos 3.2% que se dio a finales de los 90 que fue la otra crisis que tuvimos reciente en medio de la pandemia del COVID cerraron 509.370 micronegocios en Colombia precisamente pues por todas estas medidas de las restricciones para la protección pues para protegernos del virus entonces digamos que esto que implica pues que nos tenemos que redireccionar todos los planes que se habían establecido porque digamos ya no estamos en el mismo contexto estamos en un contexto diferente en un contexto de crisis y pues es necesario responder a ese cambio redireccionando nuestras estrategias Jack Ma el CEO de Alibaba decía el año pasado que para la gente de negocios el 2020 es un año para mantenerse vivos que ni hablen de planes o sueños solo asegúrense de permanecer vivos si lo logran ya estarían dando utilidades entonces de alguna manera adaptarnos al cambio y mantenernos vivos es un reto que en medio de las circunstancias actuales pues puede ser puede ser una recomendación pues interesante para muchas muchos sectores pues yo como les comenté he trabajado en diferentes escenarios en en el área de planeación fui secretario de planeación de Cundiga Marca y trabajé en el departamento nacional de planeación también y siempre tengo como referente pues como los diferentes elementos que tenemos que tener en cuenta en un proceso de planeación cuando vamos a enfrentar por ejemplo una situación un contexto de crisis en cualquier proceso de planeación tenemos que tener claro cuál es nuestro punto de partida tener un diagnóstico claro identificar un objetivo que nos planteemos metas que sepamos a dónde ir que tengamos un plan de acción cómo vamos a llegar a ese objetivo qué acciones vamos a adelantar para lograr esas metas tener recursos saber qué recursos cuento financieros físicos y humanos y hacer evaluación y seguimiento de las acciones medimos el cambio el impacto y avance hacia el objetivo propuesto y hacemos ajustes a esa planeación pues bien digamos que como ustedes ven el punto de partida cambió pues porque ya no vamos a poder cumplir las metas de eliminación de la pobreza por ejemplo ya no vamos a poder cumplir muchas metas del plan de desarrollo por ejemplo aquí en Colombia que tenemos el plan nacional de desarrollo y los departamentos y municipios también tienen planes de desarrollo en un periodo de cuatro años esos planes fueron hechos en un contexto diferente y seguramente no se va a poder cumplir y la verdad es que no hay planes estáticos y por eso la importancia del del seguimiento y de la evaluación pero cuando lo que sobreviene es una crisis que cambia de manera drástica el panorama pues es muy posible que debamos olvidarnos del plan original y diseñar uno nuevamente en condiciones normales el plan requiere menos trabajo analítico la crisis nos enfrenta de manera brusca a la incertidumbre sobre el futuro cambios en la planeación estratégica para adaptarnos a a la crisis para responder a la crisis como decía uno no podemos cumplir las metas de erradicación de pobreza en 2030 muchas metas de los planes de desarrollo no se cumplirán y ya muchos empresarios empezaron a responder a esta situación por ejemplo el 81% de los empresarios colombianos han ajustado sus planes estratégicos para responder a la crisis y para implementar cambios para muchos aparece otro riesgo en medio de la crisis y es no saber para dónde van muchos hacen cambios y son conscientes de que no van a poder lograr los objetivos que se habían planteado inicialmente pero otros que tal vez insisten en seguir el mismo camino en medio de las circunstancias actuales pues no saben para dónde van y ese es otro reto adicional que se suma a lo que estamos viviendo planear el futuro pensando en el futuro y no analizando el pasado ese es un reto que creo que se está presentando hoy en día y es que en la planeación nosotros siempre analizamos el pasado para definir metas a futuro y acciones para llegar a esas metas en futuro pues bien si analizamos el pasado pues realmente esa información ya no nos va a servir tanto hoy en día porque el mundo cambió el mundo el mundo es diferente y va a ser diferente y por esa razón tenemos un reto que es el de imaginarnos el futuro el de pensar en el futuro y así poder planear el futuro y planear los cambios que se van a venir el éxito de todo esto pues va a depender de una adecuada gestión del cambio Einstein también decía que la crisis pues no es solamente como decía como dice Jackman en esta crisis que estamos viviendo solamente hay que sobrevivir Einstein decía que la crisis es la mejor bendición que puede sucederle a las personas y a los países porque la crisis trae progresos y la verdad es que la crisis es un terreno fértil para innovar si ustedes miran muchas de las empresas más innovadoras y empresas que fueron o que son grandes empresas hoy en día nacieron en contextos de crisis General Motors en 1908 tras el crack financiero de Estados Unidos en 1907 Lego en 1934 que hacían inicialmente juguetes con retazos de muebles en plena gran depresión Burger King en 1954 nació en un contexto de recesión en Estados Unidos tras la guerra de Corea Microsoft en el 75 también tras la recesión de Estados Unidos en el 73 y en la crisis financiera que vivió el mundo entre el 2008 y el 2010 nacieron muchas de las empresas más innovadoras que hoy en día pues tenemos por ejemplo Uber Airbnb WeWork o Whatsapp entonces las crisis pues también traen grandes oportunidades para la innovación y hay que aprovecharlas para poder innovar tres premisas relacionadas con la innovación y aquí cito a un aliado nuestro que es Alejandro Ambra que ha sido un experto analista de la innovación primero la innovación requiere creatividad pero no todo ejercicio creativo es una innovación segundo no necesariamente requiere de un gran desarrollo para generar un beneficio muchas veces una innovación está en algo sencillo y siempre nos imaginamos que la innovación es un proceso complejo pero muchas veces las soluciones son sencillas y el tema es no enamorarnos de la solución sino enamorarnos del problema para poder encontrar la solución adecuada y no se limita a crear nuevas cosas también se innova a través de nuevas formas de hacer las cosas entonces él menciona la innovación estratégica y la innovación táctica una cosa es innovar desde el punto de vista estratégico que fue por ejemplo lo que hizo Netflix Netflix con la innovación creó un nuevo producto creó una nueva industria pero también se puede innovar en la táctica en la forma de hacer las cosas y no cambiamos nuestra actividad pero si cambiamos la manera de hacer las cosas para ser más eficientes o para generar ahorros por ejemplo aquí innovaciones simples como este ejemplo en una empresa en donde al parecer pues los cajeros no estaban entregándole todas las ventas a los propietarios y con poner este aviso estimado cliente si no te entregamos tu ticket tu consumo será totalmente gratis pues esto esto es un ejemplo de una innovación en donde en varios restaurantes lo han implementado acá en Colombia pues lograron solucionar este problema con una innovación sencilla simplemente un letrero o aquí por ejemplo en este caso es un caso en el que yo pues tuve la oportunidad de ver en un momento en que estuve trabajando en una prefectura en Francia cuando se implementaron los radares automáticos y es que era una tecnología compleja una tecnología pues sofisticada pero realmente lo que buscaron fue solucionar los problemas poner los radares en los lugares donde había acceso de velocidad y se estaban produciendo accidentes el objetivo del radar era que los vehículos redujeran su velocidad entonces que lo que era necesario hacer que fueran visibles que estuvieran avisados con un letrero que los automovilistas pudieran ver para que pudieran bajar la velocidad y el resultado fue que después de unos meses primero subieron las multas mientras que obviamente la gente se acostumbraba pero como pueden ver a mano derecha en la gráfica disminuyeron las multas y al mismo tiempo disminuyeron los accidentes en Francia y esto es porque pues analizaron el problema el problema era reducir los accidentes y no pues lograr tener más multas cuando se esconden los radares y bueno ya paso a este punto que es el de los algunas claves que quisiera compartir con ustedes relacionadas con la gestión del cambio que son importantes en todo proceso de cambio en bueno va a pasar esto porque está está muy rápido simplemente quería decir que pues como lo dije al principio muchos procesos de cambio pues no llegan a su a su objetivo si ustedes se ponen a pensar cuántas metas de fin de año han cumplido pues muchas veces uno se entusiasma se pone metas pero no se concentra en el proceso en lo que tiene que hacer para cumplirlas y pues no no logra no logra el objetivo según McKinsey dos tercios de las iniciativas de cambio fracasan precisamente por muchas de estas dificultades y hay un tema muy importante que es la inercia estructural frente al cambio que de la cual muchas organizaciones son víctimas y es que la velocidad del cambio es mayor a la velocidad de adaptación las organizaciones que son muy rígidas les cuesta mucho trabajo adaptarse a los cambios y los cambios se están dando a una velocidad mucho más rápida bueno gestionar el cambio en las organizaciones es la gestión de los procesos de transformación en las organizaciones que se requieren para dar respuesta a las necesidades en los procesos de mejora permanente aborda todos los elementos de una organización la estrategia la estructura de sistemas los procesos entre otros necesidad de que sea cada vez más un proceso incorporado en el día a día de las organizaciones y en un aspecto puntual en la cronología de las mismas muchas veces las los cambios se centran en una tarea en la implementación de una solución y una vez termina las organizaciones se olvidan y realmente hoy en día en el mundo que vivimos creo que es cada vez más importante que esto esté incorporado en un departamento o en las diferentes digamos en las diferentes toda la estructura de las organizaciones para poder dar respuesta a los cambios que son permanentes y la importancia de contar con información idónea en el momento oportuno esos son algunos como premisas que quería resaltar algunos obstáculos para el cambio la resistencia al cambio como ya lo mencioné perder algo no entenderlo estar contaminados por los conocimientos que tenemos la diferencia en puntos de vista en una organización por ejemplo los sesgos porque se valora más por ejemplo el diseño que la implementación o la estrategia sobre la ejecución si uno mira por ejemplo en las carreras y en los programas de formación pues se valora más esas carreras que llevan a la definición de la estrategia del diseño que a las que llevan a la implementación y la ejecución la teoría sobre la práctica y la reforma sobre los resultados y el impacto nos enamoramos de la solución y no del problema como ya lo mencioné en el caso en muchos casos ellos nos preguntan por programas de asesoría o formación para implementar una solución tecnológica pero cuando uno les pregunta cuál es el problema o para qué no lo tienen tan claro lo que tienen claro es que en el mundo de hoy es necesario implementarlo pero no tienen identificadas cuáles serían o no tienen identificados los problemas que quieren solucionar con estas transformaciones entonces es importante enamorarse del problema y no de la solución y bueno la inercia estructural ligada a la complejidad de las estructuras en las organizaciones que ya mencioné el valiente no es quien no siente miedo sino aquel que conquista ese miedo decía Nelson Mandela y digamos que estos procesos van a implicar una curva no la tengo acá pero ustedes pueden encontrar muchos autores que analizan esa curva la curva del cambio en donde se ve como primero el entusiasmo después el miedo la incertidumbre después normalmente en esa curva del cambio pues se toca fondo y llega llegamos como a un desierto en donde hay pues mucha angustia pero realmente eso es normal en un proceso de cambio y lo que sí se valora y lo que sí va a ser importante es lograr vencer esas dificultades vencer esos miedos entonces estas son las cinco claves para gestionar los cambios que quería compartir con ustedes el primero es conocer el campo de juego el diagnóstico tener claro cuál es nuestro punto de partida cuál es nuestro problema si yo quiero implementar algo una solución tecnológica pues tener claro cuál es el problema que quiero solucionar y desde dónde voy a partir cuáles son las fortalezas que tengo para poder adelantar y gestionar este cambio conocer esa realidad y aceptarla va a ser fundamental para el éxito del proceso si yo no lo reconozco si yo no tengo claro cuál es ese punto de partida pues va a ser muy difícil poder lograr el segundo es tener un objetivo claro para dónde para dónde quiero ir dónde quiero llegar y como dice la imagen a la derecha ningún viento es favorable para el que no sabe dónde va es muy importante conectarse con ese punto de llegada ese objetivo al que quiero llegar obviamente en cualquier proceso de planeación pues tengo que plantearme un objetivo pero en un proceso de cambio hay un principio que es el principio de visión que menciona el autor Peter Senge que ha estudiado los procesos de cambio y él resalta la importancia de la conexión con esa visión esa conexión nos va a permitir tener creatividad nos va a permitir imaginar nos va a permitir soñar y estar abiertos a diferentes formas de pensar para llegar a ese objetivo a esa visión que nos hemos trazado esa visión nos impulsa y nos da sentido y orientación para tomar decisiones adecuadas en dirección del objetivo en un escenario que especialmente en un escenario de crisis pues genera mucha incertidumbre y es muy importante tener un sentido de orientación explorar si estamos abordando nuevos caminos si estamos recorriendo nuevos caminos pues tenemos que estar abiertos abrir la mente a nuevas formas de hacer las cosas a nuevos horizontes a nuevos horizontes no a sentirnos atados a a nuestros a nuestros conocimientos y a lo que a lo que nos hace sentir seguros sino tener la mente abierta a nuevos a nuevas formas hacia nuevos horizontes y a nuevos horizontes nos enfrentamos al obstáculo de sentirnos atados a eso que conocemos y es un camino difícil y para eso es muy importante tener ese espíritu explorador porque no hay garantía de éxito seguramente este camino va a tener altibajos y las cualidades como la paciencia y la perseverancia van a ser muy importantes y el aprendizaje sobre la marcha cuando estamos incursionando en terrenos desconocidos estamos aprendiendo entonces abrirnos a ese aprendizaje y analizar el futuro que no lo conocemos como lo mencioné hace un momento no 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 sirve ya o en o en algunos circunstancias ya no nos sirve tanto analizar el pasado sino que tenemos que empezar a pensar en el futuro que es lo que Otto Scharmer llama el futuro que emerge que es el el aprendizaje sobre la marcha y descubriendo ese futuro y descubriendo ese recorrido que se va dando en ese proceso de cambio otro otra clave es involucrar a todos y cuando digo involucrar a todos no es solamente a los demás es a mí también porque muchas veces nos sentimos que en un proceso de cambio nos paramos y nos sentimos ajenos al proceso de cambio no no entendemos cuál es nuestro papel dentro de ese cambio y realmente tenemos que involucrarnos nosotros también en el cambio los retos en un cambio son muy complejos y deben abordar desde el mayor número de áreas posibles pues precisamente por esa complejidad y para que tengan éxito todo el mundo tiene que hacer parte del cambio como vemos en la imagen que tenemos a la derecha hay frases muy comunes como la dirección define los objetivos comunica el plan o contrata unos asesores para que definan esos objetivos y el plan pero realmente si queremos que un proceso de cambio sea exitoso se requiere involucrar a todos los protagonistas y cuando digo involucrar a todos me refiero no solamente a las fuerzas progresistas o a los que están de acuerdo o están apoyando el cambio sino a las que se resisten a este cambio diseñar un plan pues porque un objetivo sin un plan es solo un deseo como decía Saint-Exupéry ese plan debe responder al análisis del diagnóstico a la definición del objetivo el proceso de aprendizaje frente al cambio también debemos tener recursos para poder implementar ese plan debo enamorarme del problema y no de la solución como lo decía antes y dos claves la innovación y más de y la formación este lo voy a pasar porque no tenemos tiempo pero pues ustedes encontrarán muchos autores que son referentes en en esta en esta disciplina de la gestión del cambio los por ejemplo encontrarán los famosos ocho pasos de Cotter para gestionar los cambios en las empresas voy a pasar porque es que este es un video de cinco minutos ahora les puedo compartir el link para que lo puedan ver si quieren pero ya para terminar porque se me está acabando el tiempo voy a compartir con ustedes alguna reflexión sobre lo que viene sobre cómo anticipar los cambios del futuro cómo es esa gestión prospectiva del cambio y ahí viene esta pregunta a raíz de lo que analizamos al principio estamos preparados para lo que algunos autores han dicho va a llegar una nueva ola de automatización y otros autores dicen que vamos a enfrentar un desempleo tecnológico por ejemplo hay un estudio muy conocido del 2013 de dos investigadores de la universidad de Oxford Carl Frey y Michael Osborne que sorprendieron al mundo al pronosticar que un 47% de los empleos podría desaparecer en los siguientes 15 o 20 años por la automatización América Latina cómo está por ejemplo creo que tenemos varios varias personas en este webinar que están en varios países de América Latina pues bien la OCDE en un estudio que fue publicado en el 2020 perspectivas económicas de América Latina del 2020 precisamente analizó este tema y en estos cálculos pues encontró que más del 20% de los puestos de trabajos en América Latina corren un alto riesgo de automatización no todos los países están en ese mismo nivel pero pues ustedes pueden ver que es un un porcentaje significativo y realmente un reto muy importante para la región abordar este tema gran parte de la población en América Latina carece de las competencias necesarias en temas de manejos de tecnología y de TICS por ejemplo esta también es una prueba de la OCDE de habilidades en la resolución de problemas por nivel formativo en diversos países seleccionados de América Latina y vemos que los resultados pues realmente son son deficientes en muchos de estos países entonces ahí hay un gran reto un gran reto de lo que se va a venir más adelante pero no es la primera vez que enfrentamos retos como ustedes vieron retos como este como ustedes vieron los procesos de las diferentes etapas de la revolución industrial también tuvieron un impacto sobre el empleo y si ustedes me dirán aquí en este estudio en países de la OCDE entre 1992 y el 2010 hubo la tasa total de empleo aumentó mientras que el porcentaje de trabajadores en la agricultura e industria pues ustedes pueden ver lo que sucedió realmente hubo una disminución en los sectores tradicionales en los sectores que fueron afectados por estas transformaciones y sin embargo el empleo total no disminuyó entonces qué tema dejamos como para el futuro para pensar en algo importante y es la formación continua para generar y dar respuesta a los cambios hoy en día en el mundo que vivimos no nos puede bastar la formación profesional una carrera y una especialización yo creo que el proceso de formación continua durante toda la vida cada vez va a ser más importante en el mundo que vivimos y en el mundo que vamos a vivir en el futuro la gestión prospectiva de empleos y competencias es qué empleos y competencias voy a necesitar en 5, 10 o 20 años y qué acciones se deben adelantar para formar la fuerza laboral que se va a necesitar en ese momento y ahí es donde tenemos que analizar todos estos procesos de cambio que estamos viviendo y que están muy relacionados con los avances tecnológicos y cómo las diversas carreras pues van a tener que tener en cuenta pues todos estos aspectos que se vienen las carreras deben ser cada vez más interdisciplinarias y los procesos de formación deben continuar permanentemente ¿qué busca la formación continua? uno adaptarnos al cambio pues reconocemos que en una disciplina no solamente basta formarnos en una carrera cuatro años cinco años sino que tenemos que continuar con la formación durante toda la vida para adaptarnos al cambio pero también generar cambios y es actualizarnos para generar cambios en nuestras organizaciones si yo me actualizo si yo continúo mi proceso de formación pues voy a poder también generar cambios y eventualmente innovar dentro de nuestras organizaciones voy a pasar porque ya se nos acabó el tiempo objetivos y beneficios de la formación continua tanto para los empleados como para las organizaciones y voy a cerrar pero digamos que tanto para los empleados y los profesionales como para las organizaciones es fundamental y va a ser fundamental la formación continua y voy a terminar con esta frase los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer y escribir sino aquellos que no sepan aprender desaprender y volver a aprender de Alvin Toffler bueno yo hasta aquí entonces llego porque creo que se me acabó el tiempo no sé si fue muy largo nada Claudio estupendo fenomenal tenemos ya una pregunta que nos dice exactamente dice cambio y transformación es lo mismo bueno ahí me llama la atención porque digamos que un cambio puede generar una transformación en una organización pero si la organización no se adapta al cambio pues no se transforma y digamos que en ese sentido pues ahí hay una diferencia también me gusta otro aliado que tenemos con los que con el que hemos trabajado en formación que no habla de transformación tecnológica sino de evolución tecnológica y es que nosotros vivimos cambios que muchas veces no nos damos cuenta nos transformamos también y no nos damos cuenta y realmente estamos como en un proceso de evolución en el avance de la tecnología y la apropiación de la tecnología entonces también me gusta ese concepto de evolución tecnológica Sí Luz Miguel Escudero nos comenta aquí y dice ¿qué posibilidad hay de que las empresas pequeñas de América América Latina se puedan adaptar al cambio tecnológico si vemos que las condiciones económicas no son las adecuadas ¿la puedes ver? Sí, ya perdóname un segundo perdóname un segundo Juan que es que antes de que se me acabe la fila del computador me acaba de dar cuenta para que no se me desconecte perdón Vale, esperamos Vale, perfecto qué pena No te preocupes Bueno, lo siento perdóname ¿me puedes repetir la pregunta? Sí Dice Luis ¿qué posibilidad hay de que las empresas pequeñas de América Latina se puedan adaptar al cambio tecnológico si vemos que las condiciones económicas no son las adecuadas? Bueno, yo creo que ese es un reto que se presenta tanto para pequeñas como grandes empresas como vimos hay un número significativo de empresas en Colombia por ejemplo en el caso de Colombia que fueron cerradas durante el 2020 precisamente por estas condiciones que estamos viviendo y ahí va a ser muy importante las ayudas no alcancé a mencionar pero en las cifras que les presenté de aumento de la pobreza de aumento del desempleo esas cifras hubieran sido mucho más significativas si no hubiera habido las ayudas que se establecieron en este contexto entonces pero obviamente no fueron suficientes para muchas empresas muchas desaparecieron muchas no pudieron adaptarse y yo creo que desde el sector público porque tiendo también a tener como referente el sector público en su responsabilidad de la definición de políticas públicas para el desarrollo de los países pues tiene una gran responsabilidad en implementar programas que se adapten a las necesidades que se adapten a lo que estamos viviendo y si bien hicieron el esfuerzo si bien no todos los países tenían los mismos los mismos las mismas herramientas en este contexto de alguna manera ayudaron en algo ayudaron en algo pero yo creo que ese es un reto que se viene por ejemplo en Colombia estamos en medio de la discusión de una reforma tributaria que sería necesaria para mantener muchos de estos programas que van a ser importantes para la recuperación en los próximos meses Beatriz hace una pregunta un planteamiento muy interesante que hace referencia a ese cambio sistémico que debe afectar a toda la organización y pregunta lo siguiente ¿cómo podemos incluir esa gestión del cambio de forma transversal en todos los procesos? esto teniendo en cuenta la velocidad con que se dan los procesos de innovación en la actualidad pues precisamente digamos lo que yo mencioné es que un proceso de gestión de cambio tiene que abordarse de manera transversal en una organización si realmente buscamos una transformación en la organización para adaptarnos a un cambio o para generar un cambio pues tenemos que involucrar a todos como lo decía no basta con que un departamento o un área en una organización sea la encargada de adelantar un proceso de cambio porque va a tener digamos va a estar limitado a ese entorno entonces es fundamental involucrarlos a todos y es uno de los factores que yo considero y yo creo ayuda o es una de las claves para el éxito de la gestión de los cambios no sé si Claudio nos quieres contar alguna experiencia real que hayas vivido que hayas liderado en estos procesos de cambio bueno sí digamos que yo como les comenté trabajé trabajé mucho tiempo en el sector público un proceso que fue muy interesante fue la implementación del nuevo sistema general de regalías por la explotación de las materias de los de los de los productos energéticos los recursos energéticos no renovables digamos que en Colombia existía un sistema en el que la mayoría de esos recursos se iban para los territorios productores el 80% de esos recursos los tenían esos municipios mientras que el resto del país tenía un fondo de cerca del 20% de los recursos al que aplicaban los territorios para poder invertir en proyectos que impactaran en el desarrollo y con ese nuevo sistema se hizo una inversión a ese a esa proporción el 80% de los ingresos se dirigió a todo el país a todos los municipios que tuvieran necesidades básicas y satisfechas y solo el 20% a los municipios productores se sacó una ley y era una ley compleja que implicaba un proceso de gestión de cambio muy complejo porque implicaba la participación de más de mil municipios en ese proceso que antes no recibían regalías y que necesitaban montar estructuras para la toma de decisiones de estos recursos y el Departamento Nacional de Planes de Zona era el que coordinaba todo ese proceso de la implementación de la ley entonces ahí tuvimos un aprendizaje muy interesante se hizo un proceso para involucrar a todos los actores a más de imagínense más de mil instancias de decisión en donde estaban representados el gobierno nacional el gobierno departamental y el gobierno municipal en donde todos los actores tuvieron pues que aprender sobre el proceso de planeación de que estaba contemplado en la ley y desde planeación yo tuve que coordinar la región pacífico del país entonces llevamos a cabo muchas jornadas de formación de capacitación sobre la ley sobre los procedimientos y asistimos a muchos de estas instancias de estas reuniones de decisión y de acompañamiento a la toma de decisiones y fue muy interesante porque se logró a pesar de la complejidad del sistema se logró que en menos de un año se ejecutara una proporción significativa de todos estos recursos que impactaron de manera significativa el desarrollo de los municipios sí bueno te hice una pregunta que no es propiamente del tema que nos trae pero te la comento dice ¿dónde podemos investigar más de la reforma tributaria que mencionó? bueno no la reforma tributaria estaba radicada en este momento en el Congreso fue presentada ya hace unos días por el gobierno es una reforma tributaria digamos un nuevo proyecto porque pues seguramente muchos de ustedes saben que hace unos meses se presentó una reforma tributaria en el país pues que no fue aprobada y que pues generó muchas reacciones de diferentes sectores hubo un paro nacional y digamos en esta oportunidad se presenta una nueva reforma por la necesidad de esta reforma obviamente contemplando pues cambios muy diferentes a los que se presentaron al principio pero pues eso está digamos se encuentra publicada en el Congreso de la República la pueden encontrar Sí Claudio yo te comentaría has comentado que un elemento que lastra o puede retrasar el cambio es la inercia de la organización y aquí es muy importante el vencer las resistencias al cambio ¿qué consejo nos darías para vencer esas resistencias al cambio? porque siempre se dice que bueno que el líder o los que gestionan el cambio cuanto más gente esté subida al carro de esa transformación más fácil será el cambio pero claro siempre resistencia al cambio la va a haber siempre bueno yo creo que yo creo que los los el video que no les presenté tiene muchas respuestas a esa pregunta el video de Cotter de las de los ocho pasos de Cotter para gestionar los cambios en las empresas la importancia de conseguir aliados para para poder tomar las decisiones la importancia de convencer a a los a los que hacen parte de la organización de involucrarlos de involucrar tanto como lo dije tanto a los que están de acuerdo a las fuerzas progresistas como a los que se oponen al cambio comunicar comunicar la visión si no se comunica y si no se insiste en todas las comunicaciones de la organización pues se va a olvidar el tema entonces es muy importante siempre tenerlo presente siempre comunicarlo eh y eh poder digamos eh propiciar espacios de aprendizaje para poder eh digamos resolver esas inquietudes esas dudas que pueden tener muchos eh y que poco a poco eh eso va a ayudar a que pues tengan menos miedo eh lo sientan más propio lo sientan más normal eh y lo sientan más necesario también la importancia de eh de de mostrar las evidencias de mostrar eh con cifras por qué es necesario un cambio cuál es el problema que se que se requiere enfrentar eso es fundamental para que realmente eh se interiorice eh esa necesidad yo si me permites ahí yo he ido tomando nota de tu interesantísima exposición a mí me he tomado nota para aplicármelo también a mí no has dicho que los planes estratégicos ya no son estáticos no y que hay que centrar menos hay que centrarnos más en centrarnos menos en lo analítico es decir nos está diciendo que los planes estratégicos tienen que ser flexibles ¿no? es decir ¿qué está pasando en el entorno para adaptarnos la flexibilidad de los planes estratégicos ¿no? sí digamos que digamos que ese es digamos es también la razón del 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 seguimiento y la evaluación para hacer ajustes y crear esa necesidad has comentado también la importancia de los cambios sistémicos si realmente queremos que los cambios nos lleven a una transformación los cambios tienen que ser pues que que afecten a toda la organización desde la retribución desde la formación capacitación todo ¿no? has comentado también la el freno que supone la inercia que llevan las empresas yo siempre le digo que la pues la cultura organizativa ¿no? es como un barco mercante ¿no? un barco mercante no le cambias el rumbo no lo frenas en en una o dos millas sino necesitas tiempo ¿no? hay toda la gestión de los tiempos que importante es ¿no? y pues ha estado muy interesante los cinco pasos que has comentado ¿no? en toda esta gestión del cambio que es el diagnóstico los objetivos el explorar involucrar a todos y por supuesto el diseñar un plan ¿no? porque tú lo demás no serviría si pues no ejecutamos ¿no? así es estupendo pues bueno no sé si veo que no hay más preguntas Mario si nos dice excelente muy buenas pautas y consejos para afrontar con algunas armas en las manos los imparables cambios muchas gracias si no tenemos más preguntas Claudio pues muchísimas gracias porque es que ha sido muy clara tu exposición has hecho primero una análisis del contexto un histórico y un presente y qué es lo que está pasando y los consejos para hacer una buena gestión de los cambios ¿no? que es crucial ¿eh? es crucial todos por su atención en esta hora que se alargue un poquito pues muchas gracias Claudio gracias a Fenalco también y a todos los que habéis estado presentes en esta sesión virtual gestión del cambio en tiempos de crisis don Claudio Galán muchísimas gracias muchas gracias un saludo hasta luego adiós lo mismo hasta luego adiós